La exposición temporal que ha realizado el Instituto de Arqueología Ibera de la Universidad de Jaén, las edades de las mujeres, que ha estado circulando ya por varias localidades de la provincia. Yo creo que es una oportunidad fantástica para que aquí en Linares podamos visitar esta exposición que ha supuesto un gran esfuerzo por parte del grupo de investigación del instituto. Ya sabéis que este instituto de arqueología tiene una línea de investigación que está dedicada al estudio de género en arqueología. Y esta exposición ha sido fruto de muchos de estos trabajos de investigación. En esta exposición ellas van a trabajar muchísimo mejor, van a poder explicar muchísimo mejor en lo que consiste. Yo lo que me voy a limitar es simplemente a darle la bienvenida a esta exposición que creo que tiene un marco magnífico aquí en el museo. Que también nosotros desde la delegación, desde la Junta de Andalucía, sobre todo desde aquí, desde el conjunto arqueológico de Cástulo, queremos participar también en esos estudios de género para que el museo y el conjunto estén también en esa misma línea de presentación. La mujer, la investigación de la mujer, la investigación del papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia tiene también aquí cabida en nuestro conjunto arqueológico. Por eso yo creo que tenemos que tener una gran satisfacción en recibir esta exposición aquí en la sede del conjunto arqueológico, en el museo. Pero yo no quiero hacer más nada más que dar la bienvenida a esta exposición. Quiero que sean precisamente los protagonistas, los que se han esforzado en realizar esta exposición, los que hablen y presenten realmente la mujer. La junte, por supuesto, al Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibera, el que cuando nos presentaron a la Diputación Provincial, al área de Igualdad, nos presentaron este proyecto, la verdad es que pensábamos que era un proyecto muy interesante, que pretendía sobre todo una de las líneas que nosotros seguimos, sobre todo a raíz precisamente de la aprobación del tercer plan de Igualdad de la Diputación Provincial de Jaén, que no es ni más ni menos que visibilizar el papel de las mujeres. Y en este sentido, el hablar de las mujeres iberas, lo que se trata sobre todo con estos estudios y con esta exposición que llevan a cabo las cinco comisarias, que forman parte de la misma, es sobre todo, como os decía, poner en valor el papel de las mujeres iberas, que tienen muchísima raíz y hambre, mucha tradición en nuestra provincia y sobre todo en determinados municipios de nuestra provincia, y evidentemente Linares es uno de ellos, y comentaba que lo que trataban principalmente es de dimitificar un poco el hecho de que las mujeres iberas estaban relegadas al ámbito doméstico, sino que todo lo contrario. Querían, con esta exposición, reivindicar el papel tan importante a nivel social que representaban las mujeres iberas. Por tanto, mi enhorabuena a las comisarias por esta investigación, al vicerrectorado, al instituto, por el trabajo que han hecho, un trabajo que me consta que no va a quedar aquí, sino que tienen muchísimos más proyectos sobre este tema. Y en cualquier caso, la Diputación va a estar ahí desde el área de Igualdad para apoyar todo lo que signifique visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la historia, que por otra parte ha sido totalmente invisible, y apoyar todos estos proyectos que vengan a redundar, no solamente en esa puesta en valor, en este caso del mundo ibero y de las mujeres iberas, sino todo lo que signifique sacar a la luz este papel de las mujeres que durante tantísimos años, a lo largo de la historia, ha sido totalmente invisibilizado. La exposición obedece a nuestro interés como investigadoras de dar a conocer a la sociedad esa línea de investigación que, como antes remarcaba Conchacho Clán sobre el tema de género y en concreto sobre las mujeres iberas, pues venimos desarrollando hace ya bastantes años en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, porque nosotras pensamos que trasladar el conocimiento de los laboratorios del Instituto de las Investigaciones a la sociedad es importante, y en este caso, bueno, lo que se trata es de dar a conocer los trabajos que venimos realizando sobre el tema de las mujeres iberas, porque las mujeres han sido, en general, las grandes silenciadas a lo largo de la historia. Entonces, bueno, nosotras lo que queríamos era precisamente dar visibilidad a las mujeres iberas, darle el valor que tienen como agentes sociales activas en el seno de la sociedad y mostrarlas en otros espacios que normalmente no les son comunes. Normalmente pensamos en las mujeres en los ámbitos domésticos, nosotros queríamos mostrarlas en otros espacios como son el tema del culto, el tema funerario, donde las mujeres iberas, en este caso, tienen también o llevan a cabo, tienen un importante papel. Entonces, bueno, para eso lo que hemos intentado es, bueno, un territorio, escoger un territorio. El territorio es nuestra provincia, que como sabéis, pues tiene una gran cantidad de asentamientos íberos, ¿no? Donde la presencia de la sociedad, de la cultura íbera es muy importante. Bueno, pues en base a los asentamientos, a los sitios que tenemos de nuestra provincia, un tiempo entre el siglo VI y el siglo I en el que se desenvuelve y a partir de ahí una serie de materiales que en este caso, procedente de las investigaciones que se han estado llevando a cabo a lo largo de muchos años en la provincia, que se ubicaban en el Museo de Jaén. Y, bueno, con eso es con lo que presentamos nuestra idea a la diputación, a quien tenemos que agradecerle que apoyara, a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Jaén, que también apoyó la idea, y, bueno, al Museo de Jaén, su directora, que también es comisaria de la exposición, y a partir de ahí, bueno, también a todos los municipios, porque la verdad es que la muestra, la exposición no solamente se inauguró hace ya un año y pico en el Museo de Jaén, la inauguramos en marzo de este año, no de la anterior, sino que está teniendo muy buena acogida en la provincia. Y eso nos lleva a que no solamente estemos visibilizando a las mujeres íberas en la provincia, sino que también se esté dando a conocer mucho más en esos municipios lo que es la cultura ibérica. Y en este caso, bueno, tenía que estar la exposición en Linares, porque Linares es uno de los grandes sitios, ¿no?, para el momento íbero. Y además, Linares, bueno, muchas de las elementos que conforman o que están en la exposición, sobre todo perteneciente a los espacios de culto, a los santuarios, pertenecen a ese territorio de Cástulo, porque pertenecen a los dos santuarios que conformaban el territorio de Cástulo, como son Collado de los Jardines o el tema de Castellar, ¿no? Pero además también, bueno, pues decimos que las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, es cierto, no conocemos el nombre de ninguna mujer íbera excepto a nuestra Imilce, ¿no? Entonces, Cástulo también es importante porque, bueno, no conocemos el nombre de ninguna princesa íbera excepto lo que sería Imilce, que tuvo que ser una mujer de un papel muy relevante para que su nombre pasara también a ser recogido por los autores clásicos y antiguos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que la exposición que ahora, pues intentaremos, en voz de las varias comisarias que hemos venido, pues intentar explicar un poco a la gente que aquí se reúne y, sobre todo, bueno, que a lo largo de este tiempo que va a estar aquí, pues que se disfrute por parte de la ciudad de Linares. Así que un agradecimiento también al Museo de Linares, a su director, a la Junta, que en este caso es quien nos va a acoger a lo largo de casi dos meses, porque la exposición va a estar aquí a lo largo de julio y agosto, la desmontaremos a principios de septiembre, así que aunque sea en verano, la gente que quiera venir, que se anime a venir a verla ahora en estos dos meses y luego ya, pues, va a seguir visitando la provincia, ¿no? Gracias. 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 Gracias.